Bueno, entonces, como les mencioné, vamos a ir por orden de lista. Vamos con Camila. Camila, vamos a leer desde el título, por favor, hasta este punto que está aquí resaltado. Bueno, profe. Tabla de frecuencia y diagrama de barras. Bien. ¿Para qué nos sirven los gráficos y las tablas de datos? Los gráficos y las tablas representan e interpretan información procedente de diferentes fuentes, de forma clara, precisa y ordenada. Casi todo tipo de información puede organizarse en una tabla de datos y ser representada en algún tipo de gráfico. Según las características y la cantidad de datos, ¿conviene utilizar uno u otro gráfico? Muy bien. Excelente, Cami. Excelente. Muy bien la lectura. Bien los puntos. Estaba esperando que llegaras como a esta comita que está aquí e hiciste la pausa. Miren, chicos. En la edad de ustedes es importante que ustedes aprendan a manejar los puntos, los signos de puntuación, comas, paréntesis, puntos apartes y en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Los puntos y las comas son pausas. ¿Para qué? Para que usted su vista la acomode normalmente, para que parpadee, ya porque pues el ojo como tal tiene cierta humedad. Entonces, mientras nosotros leemos y más que todo una pantalla, nuestros ojos tienden a resecarse un poco. Entonces, las comas, los puntos, seguido o aparte ayudan a esto, a humedecer nuevamente el ojito, a que ustedes tomen un respiro y puedan leer corridamente sin dificultad. Muy bien, Cami. Entonces, chicos. Ojo. ¿Tabla de datos o tabla de frecuencia? Es lo mismo. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. ¿Qué es esto? Son datos o información suministrada de algo que yo quiera conocer o me den a conocer. Bueno, por ejemplo, si yo en este momento quiero saber cuáles son sus gustos en cuanto a la música, entonces allí yo ya tengo unos datos. Yo lo que yo debo de hacer es organizarlos en una tabla. Bueno, si yo les digo a ustedes unas opciones, bueno, les pongo salsa, reggaetón, bachata y, no sé, a ver otra, y rock. Por ejemplo, salsa, reggaetón, bachata y rock. Esos cuatro géneros. ¿Vale? Entonces, si yo quiero sacar información de esos datos, yo los puedo organizar en una tabla. Bueno, profe, me voy a desconectar mientras llega aquí. No entendí para acá. Ah, ok, listo. Listo, Cami. Igual aquí queda todo guardadito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo con esos datos que le brindo a la gente o al público o a cualquier persona de interés, yo ahí puedo extraer su información. Entonces, 5 me dicen que le gusta el rock, 20 que le gusta la bachata, 40 que le gusta la salsa porque somos de Cali, que a 10 le gusta el reggaetón. Entonces, ¿qué pasa? Esa información son datos, pero yo tengo que saber acomodarlos en una tabla de frecuencia. Bueno, lo mínimo que ustedes deben de empezar a conocer son los datos que ustedes, como mínimo, reconocen. Bueno, entonces, vamos a hacer algo muy básico. Esto se llama Excel. Excel es una herramienta de Office. Listo, Office que es básicamente como un software, bueno, parte de un software que te ayuda como tal a guardar información, a contabilizarla, a organizarla. ¿Qué hace parte de Office? Lo incluyo porque como estamos en este proceso de virtualidad, ya toca introducirnos en este tema. Excel, que es este verdecito. Word, que es este que estoy abriendo. Esto hace parte de Office. Listo, que es un paquete de Windows. Windows es básicamente este dispositivo como tal. PowerPoint. Todos han escuchado de PowerPoint donde uno hace diapositivas, ¿cierto que sí? Muy bien, chicos. PowerPoint. Esto sirve para hacer diapositivas. Tenemos Publisher. Publisher es una aplicación de Office que nos ayuda a hacer portadas de libros, nos ayudan a hacer folletos, nos ayudan a hacer imágenes, organizarlas. También tenemos Pine, que es una aplicación que se utiliza para dibujar, listo, para hacer cualquier tipo de gráfica o para rayarla como tal. Bueno, hay más herramientas de Office. Profe. Dime. Yo tengo esa Pine, pero la tengo 3D. Bien, bien. Hay un poquito más avanzada. Pero entonces, chicos, ¿qué pasa? O sea, esas son herramientas que, debido a la situación que estamos pasando, ya deben de vincularse, ya deben de empezar a conocerlas un poquito. Conózcanlas por curiosidad. La mayoría de las herramientas o de personas que conocen del Internet o de dispositivos, cualquier cosa, ni siquiera fueron a un lugar a aprender. Obviamente, hay lugares donde te enseñan a manejar Excel, que digamos que es como a lo que le teme más miedo, pero no es muy fácil manejar Excel. Pero entonces, es importante que ustedes, como niños, listo, ustedes que todo lo absorben, todo lo aprenden tan rápido, es muy importante que vayan conociéndola. Listo, tengo algunos compañeritos que ya sé que saben manejarla, tanto Word como PowerPoint, bueno, en fin, Pine. Tengo incluso un chico en la tarde, se llama Samuel Hurtado. Él sabe manejar todas estas aplicaciones y yo le pregunté que cómo y me dijo, no, profe, yo como mi computador y empiezo a manipularlo. Y, por ejemplo, él hace incluso videos en YouTube. En una ocasión, en una ocasión, me di cuenta que las clases que yo les publicaba antes en PowerPoint, él básicamente todas las volvía a grabar, pero como él. Listo, las hacía él, manejaba Pine, manejaba todo y eso es bueno porque les va ayudando a conocer un poquito más de la aplicación. Entonces, vamos a hacer una tabla de frecuencia con datos que ustedes me van a brindar en este momento. Entonces, esto es el C. ¿Esto para qué sirve? Para contabilizar, para fórmulas, para gráficos, para tablas de frecuencias. Esto sirve para todo. Para sumar, para restar. Sirve absolutamente para todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer una tabla de frecuencias. Buenos días, profe. Buenos días. Dale tranquilo, campeón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla de frecuencia con datos suministrados. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo que las tablas de frecuencia y se puede hacer el diagrama. Claro que sí, eso es lo que les voy a explicar ahora para que empecemos a manejar esta aplicación como tal o en un futuro las utilicen. Entonces, esto que nos va a ayudar a que ustedes vean que todo dato que se puede contar, yo lo puedo organizar en una tabla de frecuencias o incluso en un diagrama de barras. Bueno, entonces, vamos a hacerlo con la siguiente información. Vamos a hacerlo con comida favorita. ¿Listo? Pero entonces es importante lo siguiente. Primero, hay dos formas de organizar los datos. Con la información que yo quiera dar o con la información que usted encuentre. Claramente, con la información que uno encuentre van a salir muchos. ¿Por qué? Porque posiblemente a uno le guste la espagueti, a uno le guste que el sancocho, que los fríjoles. O sea, van a salir más de 20 platos de comida. Algunos que otros se repetirán. Entonces, allí la información se expande mucho y es importante controlar la información. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a brindar algunos alimentos y me van a decir si le gusta o no. Ojo, usted va a responder en el momento en que yo le diga. Bueno, miren, si usted logra ver, estas celdas se pueden mover. ¿Para qué? Por ejemplo, yo voy a escribir Camila. ¿Listo? Camila Betán. Bueno, ¿sí ven? Se sale un poquito, entonces me queda desorganizado. Aquí arribita. ¿Listo? Si usted llega a las letras, mire que de esta crucecita automáticamente pasa como una cruz. Eso es para que tú puedas mover las celdas. Estos se llaman celdas. Bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, yo voy a colocar algunas comidas y a medida que yo le vaya preguntando a alguno, me va a decir cuál le gusta. ¿Listo? Entonces, vamos con algunas comidas. Vamos a colocar comida chatarra. Digamos que es como lo más común que yo pueda preguntar. Hamburguesa. ¿Listo? ¿Qué otra comida se podrá mencionar? Perro. ¿El perro? Salchipapa. Salchipapa. ¿Qué otra podemos...? La picada. 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 Bueno, picada es como... Hamburguesa. Ya por acá está hamburguesa. Profesor. Lasagna. La sándwich. Bueno, pero... Chicos, chicos, no. Uno a la vez. Así como está por aquí por el chat. O sea, digamos que la chatarra. Digamos que hay sándwich. Sándwich yo no lo incluyo dentro de chatarra porque hay sándwich que son muy buenos y no necesariamente son malos. Profe, ¿hoy no mostramos cámara? No. Hoy no mostramos cámara. ¿Liste? Profe, con ese Excel se hace algo con esa aplicación hoy. Yo les voy a mostrar para que ustedes la vayan conociendo y porque me sirve para explicar el tema. ¿Listo? A ver. Yo creo que podemos dejar allí. ¿Listo? Vamos a dejarla hasta allí. Entonces, ¿yo qué hago? Chicos, estos son los datos que yo tengo. Bueno. ¿Qué pasa? Sabía que el Excel tiene... Uy, tantas celdas. Un segundito. Por acá me dice... Uy, bastantes casillas hacia abajo. No lo sabía. No sabía que eran tantas. Pero bien. Esta información... Miren, chicos. Ella aumenta, aumenta, aumenta. Dependiendo de la información. Miren. 209 casillas. Ella va aumentando poco a poco. Esto es muy importante saber manejar esta herramienta. Entonces, ¿qué pasa? A ver si lo puedo colocar un poco más grande. Sí, yo creo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a ir preguntando a alguno. Y el que yo le pregunte me va contestando qué le gusta y qué no le gusta. Por favor. ¿Listo? Ojo. Mucho control aquí. Solamente el que se le pregunte y contestar lo más rápido que se pueda. Bueno. Entonces, miremos a ver quiénes están conectados por acá. Un segundito. Yo voy mirando por acá. One second, please. ¿Quiénes están conectados? Allí vamos organizando la información. Si ustedes quieren hacer una de las actividades de hoy aquí, sería genial para que vayan familiarizándose un poco con esta herramienta. Un segundito, por favor. Yo organizo aquí para que... Listo. Ya quedó un poco mejor. Entonces, vamos aquí con este orden, chicos. José Miguel. José. Ah, no. Un segundito. No, aquí. Un segundito, por favor. Allison. ¿Qué te gusta a ti? Hamburguesa, perra... Ah, bueno, metámosle el ninguno, porque hay algunos que no les gusta o no los permiten. Hamburguesa, perro, pizza, salchipapa. Allison. Perro. Listo. Entonces, ahí le damos introducción. Ojo. Aquí sé qué se coloca, chicos. La cantidad. Pero, obviamente, hay que cambiar los datos a medida que vaya aumentando la cantidad. Entonces, por ahora, uno le gusta al perro. Sigamos. Arbey. Por favor, estemos muy atentos y contestar lo más rápido. Arbey. Listo. Camila. Pizza. Pizza. Por aquí. Cristian Díaz. Tampoco. Daniel. Daniel. Ah, Cristian, la pizza. Entonces, ya no son uno, sino que son dos. Daniel. Tampoco responden, chicos. Daniel, tienes el micro como... Ah, la pizza. Listo. Entonces, mire que ya no son dos, sino que son tres. Yo voy cambiando los datos. Justi Quintana. Perro. Perro. Ya no son uno. Mire que él va cambiando solito. A medida que uno... Obviamente, escribiéndole uno. Perro. A ver, por acá. Dilan Campo. Perro. Perro. Dilan Perea. Salchipapa. Salchipapa. Por acá. Emanuel Reyes. Isabel Andréa. Salchipapa. O dos salchipapas. Isabel Andréa. Pizza. Pizza. Ya van cuatro. Arbey, ve escribiéndome por el chat o dime rápidamente, campeón. Salchipapa y hamburguesa. No, solamente uno, porque solamente es uno favorito. Salchipapa o hamburguesa. ¿Cuál de las dos? Hamburguesa. Listo, hamburguesa. Sigue Isabela Sánchez Pérez. Pizza. Muy bien, ya van cinco pizzas. Jampol. Hamburguesa. Hamburguesa. José Miguel. Salchipapa. Salchipapa. Juan José Guevara Villafañe. María José Montaño Pialejo. Pizza. Pizza. Uy, la mayoría le gusta pizza. Eh, Melanie. Eh, Melanie. Picada, seguramente. No te escucho, Melanie. Pizza. Ah, hamburguesa. Ah, ok. Van tres. Melisa Guerrero. Me gusta la pizza. Pizza, ok. Por acá, eh, Nicolás. Pizza. Pizza. Nicole. Nicole Salas. Pizza. 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 Ok, Samuel Erazo. Pizza. Samuel Mosquera. Salchipapa. Salchipapa. Está la opción de ninguno para aquel que no come nada de esto, ¿no? Eh, Santiago González. Perro. Dice. Eh, Santiago. Ya te pregunté, campeón. Te pregunté justo antes de María José Montaño, pero no contestaste. ¿Qué te gusta a ti? Ah, José, es que tú no me respondes, campeón. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, eh, vamos con aquí con... La pizza. Ok, la pizza. Van once, que les gusta la pizza. Iba por Santiago Pozo. Lasaña. Las... No, pero no está lasaña. Son las opciones que están acá. Hamburguesa, perro, pizza, salchipapa, picada o ninguno. Hamburguesa. Hamburguesa. Eh, por acá está Samantha. Samantha, entre hamburguesa, perro, pizza, salchipapa y picada, ¿cuál te gusta más? O si ninguna te gusta, tú dices ninguno. Ah, pero me voy a decir que salchipapa. Salchipapa. Dilan, campeón, no te escucho bien. Dame un segundito, terminamos aquí y vamos contigo, ¿vale? Sara Yolanda. Mi... Profe, a mí también me gustan las... Picada. Pero solamente es un dato, Dilan, ¿vale? Solamente es un dato, campeón. Eh... Sara me dijo picada, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y Sara y Yuliza. Salchipapa. Entonces, miren, chicos. Yo básicamente aquí ya tengo la información de todas las personas que participaron. Bueno, entonces tengo que a cuatro personas les gustó el perro, que a cuatro personas les gustó la hamburguesa, que a once les gustó la pizza, que a seis les gustó la salchipapa y que a uno les gustó la picada. Bueno, pero antes de continuar, vamos a seguir aquí con la lectura para poder comprender un poco más. Bueno, entonces, ayúdeme por favor, Gabriela, con esta partecita que dice gráficos. Bueno, profe, gráficos. Los gráficos permiten visualizar la información contenida en las tablas de manera rápida y sencilla. Demostrando con mayor claridad la relación que estos datos tienen entre sí. Muy bien, ¿por qué nos referimos a que los gráficos nos ayudan a ver las gráficas de una manera más rápida? Por ejemplo, chicos, si yo no fuese hecho esta encuesta así, listo, yo tendría los datos de la siguiente manera. Hamburguesa le gustó uno, luego que a otro le gustó el perro, que a otro le gustó el perro, que a otro le gustó la pizza, que a otro le gustó la salchipapa. Listo, por acá me repiten que a otro le gustó la hamburguesa y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es más fácil tener la información? ¿De esta manera o tener que contar uno por uno? Con la tabla, ¿cierto? La tabla. La tabla es mucho más fácil. Obviamente hay casos donde ustedes no van a tener la oportunidad de tener la tabla, sino que les va a pasar eso. Digamos que ustedes son mayores de edad, listo, van de paseo con la familia y usted le empieza a preguntar, Jaimito, ¿usted qué le gustaría que lleváramos? Entonces, Jaimito dice que papitas. Luego, por allá que la tía dice, no, yo quiero que llevemos lechona. Entonces, por allá luego el primo dice, no, llevemos morcilla o llevemos rellena. Y así, entonces, ¿qué pasa? Los datos aumentan, aumentan, aumentan y aumentan. ¿Qué pasa? Llega un punto en el que tú tener cada uno de esos datos allí no te va a ayudar porque va a estar muy extenso, muy largo, ya. Por consiguiente, es mejor que después de yo tener todo ese poco de datos, los organizo acá. Bueno, más adelante en la siguiente clase que vamos a seguir viendo tabla de frecuencia, voy a explicar otra partecita de aquí. ¿Listo? ¿Qué tenemos, chicos? Los gráficos. Los gráficos son la manera en que yo puedo básicamente mostrar organizadamente cada uno de los datos que a mí se me suministraron. Ojo, una opcióncita así se las muestro como para que lo vayan conociendo. Miren, aquí están los datos. Si ustedes quieren que quede como más organizadito, ustedes se paran en la celda 1. ¿Listo? Dan clic allí y lo seleccionan con clic derecho, sin levantarlo. Cuando ya lo hayan seleccionado, levantan el dedito, miren, muevo el sin dificultad y aquí hay un cuadrito. Ese cuadrito lo despliegan hacia abajo y buscan donde digan todos los bordes. Cuando leen todos los bordes, miren que marca los bordesitos de cada una de ellas. ¿Listo? Es como para que vayamos teniendo. A ninguno le gustó, ninguna persona como tal disgusta cualquier tipo de comida. Mira, bueno, ¿qué pasa? Los gráficos son muchos. Diagrama de barras, diagrama de pastel. Hay muchas formas de representar los gráficos. Esta herramienta Excel te ayuda básicamente de muchas maneras mostrar los gráficos. Miren, yo puedo mostrar los gráficos de esta manera. De dos columnas, de tres columnas, diagonal. Bueno, hay muchas maneras. Ahora se las voy a mostrar cómo quedaría. Pueden mostrarlo de esta manera. Miren aquí. Estas son las maneras donde ustedes pueden mostrar los datos. También hay... Ustedes han visto la torta que yo les mostré ayer en el Quisis. Bueno, yo de aquí la saqué y la organicé. Todo es muy fácil. Pero obviamente hay que incursionar un poquito en la aplicación. Bueno. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Profe. Dime. ¿Y esos gráficos cómo se leen? Ya los voy a explicar. Ya los voy a explicar para que los conozcamos un poco. Igual la otra clase también los voy a tocar allí. ¿Qué pasa? Hoy solamente, bueno, grado cuarto como tal dentro del contenido vamos a ver los diagramas de barra. Cuando ustedes estén en quinto o en bachillerato van a conocer otros tipos de gráficos incluyendo los porcentajes. Bueno. Entonces, ayúdame por favor mi compañero Dylan Campo a leer esta partecita de aquí. Gráfico de barras. Los gráficos de barras son aquellos que emplean rectángulos, barras que se colocan para, lentamente, la altura indica frecuencia de ese dato de los gráficos de barras. Permiten representar información numérica en forma clara y ordenada para comunicarla a otras personas con la información representada en los gráficos de barras. Pueden interpretar rápidamente y de manera visual la información, facilitando su posterior análisis. Para construir un gráfico de barras, debes dibujar un eje vertical y otro horizontal en espacio libre. Se ubican en las barras y los datos numéricos van en el eje vertical, determinando la altura de las barras y las categorías en el eje horizontal. Muy bien. Entonces, primera partecita. Antes de eso, nosotros interpretamos unos datos, reconocemos unos datos y posterior a ello es que yo hago la gráfica. En este caso, como les dije, vamos a ver diagrama de barras. Bueno. Uf, aquí nos muestran cómo se construyó un diagrama de barras. Sin embargo, usted lo puede cambiar. Pero lo más normal es que en el eje vertical, listo, vertical, son estos. Acuerden que yo les expliqué que si se le olvida cuál es vertical, acuérdense de la columna vertebral, que es recta, horizontal, como los horizontes, que son hacia lo ancho. Bueno. ¿Qué pasa? Los datos de eje vertical, es decir, acá, determinan la altura de las barras. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, este gráfico que va solamente hasta el 3, bueno, yo no voy a pasarme del 3 o del 4 para yo llenar mis datos. Ejemplo. Miren esta tabla. A, B, C. Supongamos de que A son niños que les gusta el rock, que B son los niños que les gusta la salsa, y C los niños que no les gusta ningún tipo de música. Entonces, ¿qué tres niños les gustó el rock? Entonces, miren, si a tres niños les gustó el rock, yo no voy a pasarme del 3 porque se va a extender mucho la gráfica. Que a, bueno, digamos que a un niño, básicamente, ese se pasó un poquito, le gusta la salsa como tal, y que a dos personas no les gusta como tal la música. Entonces, eso es importante. Miren, aquí en la barra vertical, la que va hacia la parte superior o hacia arriba, es que muestra los datos numéricos. Bueno, entonces vamos a ver cómo aplicamos esta partecita. Tenemos hamburguesa, tenemos 4 personas, perro 4, pizza 11, salchipapa 6, picada 1, y a ninguno se disgustó con los alimentos. Presten atención. Para yo poder mostrar esta gráfica, listo, para yo poder mostrar estos datos, perdón, esta tabla de frecuencia, en una gráfica, hago lo siguiente. ¿Cuál es el clic derecho? Ve, perdón, ¿cuál es el clic izquierdo? El que se encuentra en tu dedo índice. Listo, el que indica. El segundo al ladito del gordito. Entonces, con el clic izquierdo, perdón, izquierdo, con el clic izquierdo, ustedes seleccionan y resaltan todo. Si vieron que cambió el color a gris, ¿por qué? Porque eso indica que está resaltado. Si yo quiero resaltar más partes, pues entonces lo llevo hasta allá. O si quiero resaltar solo estas tres, o si quiero resaltar las cuatro, cinco, los seis datos. ¿Cómo me di cuenta que resaltó? No, precisamente por el color que cambia. ¿Qué hago? Yo quiero representarlo en una gráfica de barras. ¿Dónde se encuentran las gráficas de barras, chicos? Presten atención. Arribita le aparece inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, bueno, en fin, salen varias cosas. Usted va a ir donde dice insertar. ¿Sí lo ven aquí arriba, chicos? Sí, teacher, ya lo veo. Listo. Cuando usted le den insertar, aquí hay una partecita, miren, vamos a ver si lo puedo, no, no creo que se pueden ampliar más. Acá hay una partecita que dice gráficos y muestra una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve formas de hacer un gráfico. Bueno, incluso por acá me dice mapa 3D. Bueno, ¿qué pasa? Como yo voy a ver diagrama de barras, miren acá, de esta manera es que me mostraría. Dice insertar gráfico de columnas o de diagrama de barras. Entonces, ¿yo qué hago? Le voy a dar clic y me aparecen varias opciones. Miren, dice columna en 2D. Si ustedes lograron ver, miren que me salió automáticamente la información que tengo aquí en el diagrama de barras. Y me aparece exactamente lo mismo. Miren, ¿a cuántas personas les gustó la hamburguesa? A cuatro. Si yo me hago en la columna, miren aquí, me aparece el gráfico. Yo le puedo colocar el título del gráfico. ¿Por qué les muestro esto? Para que ustedes si quieren hacer uno de los puntos de la actividad. En esto no pasa nada. Entonces, ¿qué título le podemos colocar a este gráfico, chicos? Diagrama de barras a los que les gustaron la comida chatarra. Muy largo. Los títulos son muy corticos. Comida chatarra. Muy bien. Comida chatarra o comida rápida. Cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Yo ya lo escribí, le doy clic a afuerita y ya me quedé ahí guardadito. Si ustedes notan, miren que abajo me aparecen los datos suministrados. Hamburguesa, perro, pizza, salchipapa, picada y ninguno. Si ustedes logran ver, en el eje vertical me aparecen los números. Pero, ¿qué encuentran ustedes en estos números que están acá, chicos? Está de dos en dos. Muy bien. Está de dos en dos. Y como está de dos en dos, quiere decir que en medio de esos números está uno escondido, pero no se muestra. Bueno, por ejemplo, ¿cuál número estaría entre el cero y el dos? Uno. Uno. Y así con los demás. Si ustedes logran observar, chicos, la información que organizamos ahora en la tabla de frecuencias, es decir, esta que está acá, ya la pasamos a un diagrama de barras. Y tiene la misma información. Bueno, pero en este momento no puedo practicar la aplicación porque mi computadora la tengo. Ah, no, 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 tranquilo, chicos. Esto se los muestro primero porque como yo necesitaba mostrarles a ustedes cómo se representaban las tablas de frecuencias y los gráficos, iba a necesitar Excel. Si estuviera en el salón, pues utilizaría el tablero. Bueno, pero pues en este momento dibujar en Paint me quedaría muy difícil y la verdad quedaría no con el mejor aspecto. Entonces, por eso quise trabajar Excel, para que ustedes vayan conociendo Excel, pero al mismo tiempo se explica la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo los datos. Listo, si usted lo va a hacer en el cuaderno a mano, que es como lo más común que podríamos hacer porque pues seguimos de cierta manera trabajando en el cuaderno. ¿Qué hago yo? Abajo voy a colocar el nombre de los alimentos o los sí. Esto se puede copiar y pegar. Ahora les indico cómo. Entonces, ¿qué pasa? O se puede imprimir. Bueno, para que no le salga todo ese fondo verde y que salga solamente este cuadrito que está acá. Bueno, ¿qué pasa? Abajo coloco los datos de los elementos que yo valoré. Perro, hamburguesa, pizza y demás. A un lado están los números. ¿Listo? Yo llevo los números hasta los datos que a mí más me salieron. Por ejemplo, vamos a borrar esto un minutico. ¿Cuál fue el dato que más me salió? Ahora hablamos de la moda, mediana y rango. ¿Cuál fue el dato que a mí más me salió con mayor frecuencia? La pizza. La pizza. Es decir, que a 11 personas les gustaron la pizza y que hasta allí yo llegaría. Si mucho hasta el 12, si mucho hasta el 15. ¿Por qué? Porque yo ¿para qué voy a colocar números de manera horizontal hasta el 20, hasta el 40? Si yo no solamente voy a llegar como máximo hasta dónde, chicos. ¿Hasta 11? Hasta 11. Como máximo yo llegaría hasta 11. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fue la frecuencia o el valor o los datos que más se repitieron. Bueno, entonces miremos aquí. La información de la tabla de frecuencias es la misma que se muestra en un diagrama de barras. Entonces aquí miren que a la hamburguesa le gustaron a 4. Esto se puede correr. Un segundito. Entonces miren, a la hamburguesa le gustaron a 4. Ah, si yo quiero cambiar estos datos, aquí yo lo puedo cambiar. Mire, 5 y creo que se cambia automáticamente. Miren, si vieron que se subió la barrita. Por ejemplo, si yo quiero que lleguen a 10, entonces yo le doy clic allí, le doy clic afuera y miren cómo sube la barrita. Pero pues, estamos con los datos de ustedes. 4. Bueno, por acá Arbey me está diciendo, profe, dime Arbey. Profesor, o sea que la cantidad, o sea, si llega hasta 20, usted ve la gráfica y hay 20 barras. Muy bien. ¿Hay 20 barras? Sí, exactamente, algo así. Primero yo miro la gráfica. Como aquí llegué como máximo hasta 11, miren que aquí automáticamente Excel me lo colocó hasta el 12. ¿Por qué? Porque yo para qué voy a seguir hacia arriba con el 20, 30, 40, 50 o hasta el 100, sabiendo que ningún dato llegó hasta el 100 o hasta el 80, hasta el 90. Yo hago eso para que quede más organizado. Bueno, ojo, yo le quiero cambiar el color a esto, se puede. O le quiero cambiar el diseño, se puede. Miren, aquí donde dice insertar, yo lo puedo cambiar el gráfico. Le doy clic allí, yo decido cómo lo cambio. Si lo coloco así, miren cómo cambia. ¿Sí lo están viendo? Esto es en 3D. Yo lo puedo colocar de esta manera. Listo. Hay muchas maneras. Se puede colocar así, verticalmente. O hay otro gráfico que se llama gráfico circular. Aquí nos lo muestra, o de anillos. Yo le doy clic allí y me muestra lo mismo, miren. Me lo puede mostrar así. Lo puede mostrar así. Bueno, pero no me aparecen los datos. Yo se los hago nombrar. Bueno. Entonces, miren. Uno le da clic y aquí ya me aparecen los daticos. Bueno, pero igual nosotros no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver es tablas de frecuencia. Mediagrama de barras. Listo, chicos. Ahora, vamos a ir avanzando con una partecita que se va a tocar la otra semana, pero hoy vamos a conocer un poquito. ¿Por qué? Porque en algunos libros les ha salido y posiblemente en bachillerato lo usen. Que es la media, mediana, moda y rango. Lo voy a leer yo para que no se distorsione un poquito la vista ya. Primero ordenan los números de menor a mayor. ¿Listo? Entonces miremos acá. Aquí nos vemos un ejemplo. 3, 5, 5, 6, 8, 10 y 12. Si nosotros quisiéramos organizar estos números de menor a mayor, ¿cómo serían entonces estos números? 0, 1, 4, 4, 0, 1, 4, 4, 6, 11. Muy bien. Eso es lo primero que yo quiero conocer básicamente para poder saber cuál es la moda, el rango y demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos con la mediana. Es el promedio de los números. ¿Listo? Entonces dice acá. Suma los números. Entonces se suman los números. 3, 5, 5, 6, 8, 10 y 12. Listo. Dice. Divido entre la cantidad de números en el conjunto. Entonces miremos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es para sacar la media. Bueno. Hay veces que yo les contestaba que sacaran la media de una manera más rápida. Pero esta es como la más teórica. Entonces, ¿qué pasa? Yo sumo todo. Bueno. Y ese número mayor que me da lo divido por cada conjunto que tengo. Por ejemplo, miremos acá. Yo tengo aquí 4, 4, 11, 6, 1 y 0. Aquí está la opción de que uno puede sumar. Un segundito. Un segundito. A ver si la encuentro rápidamente. Miren. Ahí me la sumó rápidamente. 26. ¿Listo? Es decir, 26 es la suma entre 4, 4, 11, 6, 1 y 10. Y 0. Aquí me dio 26. ¿Qué pasa? Yo quiero saber extraer. Yo quiero sacar la media. ¿Qué hago yo? A ese 26 lo voy a dividir por la cantidad de elementos que yo evalué. ¿Cuántos elementos evalué? 6. 6. Muy bien. En ningún... 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa? Ese... Bueno. El 0 no cuenta. Serían 5. ¿Qué hago yo? Para poder sacar la media. ¿Listo? Para poder sacar la media. ¿Yo qué hago? Este 26 lo voy a dividir entre 5. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuánto me daría 26 dividido 5? En la tabla del 5 que me dé 26, ¿o se aproxime? 5 por 5. Listo. 5 por 5, 25. A 26, 1. Pero pues el resultado sería 5. Entonces, el 5 vendría siendo la media. ¿Listo? Este vendría siendo la media. El 5. ¿Por qué? Porque yo el 26 lo dividí entre los 5 datos. Hamburguesa, perro, pizza, salchipapa y picada. ¿Listo? Esta es la media. Ahora, yo quiero conocer la mediana. Dice, es el número de la mitad. Coloca los números en orden de mayor... No se entiende ahí. En orden de mayor y encuentra el número del medio. Si hay dos números en el medio, la mediana es la media de los dos números. Entonces, miremos acá. Si ustedes logran ver, acá hay 1, 2, 3. Y aquí a un lado tenemos otros 3. Los que están en la mitad. Esa vendría siendo la mediana. Como yo organizaría los números de menor a mayor, en este caso, ¿quién sería el mayor? 1, luego seguiría el 4, luego el 4, luego quien seguiría el 6 y luego el 11. Ahora, entre estos 5 números, ¿cuál número está en la mitad? El 4. Muy bien. Entonces, el 4, chicos, el 4 vendría siendo la mediana. 4. Bueno, para que vayamos conociendo de a dónde es que sacamos esa media, esa mediana. Un segundo, por favor. Igual la otra clase vamos a seguir viendo este tema. Pero es para que los vayamos como conociendo de una vez. Luego tenemos la moda. Es el número que aparece con más frecuencia. Haya el número que se repite más en el conjunto de datos. Puede haber más de un solo número. Hay dos 5 y uno de cada número. Bueno, aquí es como que se repite. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, listo, María José, el micrófono, analizamos este número, ¿cuáles son los que más se repiten? El 4. Muy bien. El 4. Entonces, ¿cuál vendría siendo la mediana? La moda, perdón. El 4. Porque es el número que más se repite. Bueno, esto es los datos que nosotros tenemos acá. En este caso, el 4 es el número que más se está repitiendo. Y tenemos el rango. La diferencia entre el máximo y el mínimo. Resta el mínimo, número menor, del máximo. Entonces, aquí nos muestran, por ejemplo, el 3 es el mínimo, el 2 es el máximo. ¿Ya? Se le va a restar a 12, se le va a restar 3. Y nos da 9. Pero como nosotros estamos con otro, ¿quién sería el máximo aquí? El 11. ¿Listo? Y el mínimo sería 1. O sea que si yo quiero saber el rango, a 11 le voy a quitar 1. Bueno, ¿cuánto me daría? 10. 10. Por consiguiente, este es el rango de los datos que nosotros extraemos. Básicamente empezamos a extraer el día de hoy. Bueno, entonces, esto es como lo básico. La otra clase vamos a seguir viendo este tema. Pero pues ya le vamos metiendo un poquito más de fuerza. Bueno, aquí tenemos una actividad. Primera, representa los datos en la tabla de... Profe, profe. Dilan. ¿Usted está grabando? Sí, claro, claro, claro. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Primero, actividad. Tenemos unos datos, colores. Listo, tenemos una frecuencia 10, 8, 16, 12, 4, que son los colores según la cantidad de niños que les gustó, tenemos una pregunta. ¿Cuántos niños prefieren el color amarillo? Entonces, ahí tenemos los datos. ¿Cuál es la moda? Listo. Entonces, recordemos aquí. Si nos dicen cuál es la moda, miren que aquí la moda, ¿cómo la hicimos, chicos? Mirar cuál número se... El que más se recupie. Muy bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos que mirar como tal cuál vendría siendo la moda. ¿Listo? Importante. Ojo, importante. En algunos casos, no hay números que se repiten entre sí. Entonces, yo miro el número mayor. Por ejemplo, rojo, a 10 le gustó el rojo, a 8 le gustó el blanco, a 16 le gustó el color negro, a 12 le gustó el color amarillo y a 4 le gustó el color verde. Aquí, como no hay números que se repitan, ¿listo? Como no hay números que se repitan, yo lo que voy a hacer es mirar el número mayor. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Entre estos números, ¿cuál es el que más niños les gustó el color? 16. Negro. Muy bien. A 16 niños les gustó el color negro. Por consiguiente, esa sería la moda en este caso. ¿Por qué? Porque no encontramos dos números que se repitan. Es decir, no hay dos grupos como tal que le guste el amarillo y por allá otro tipo de amarillo. O que se repita que a dos se les gustó el blanco y a dos se les gustó el amarillo. No. Allí colocamos el mayor. En este caso. Bueno. Luego por acá tenemos. El frutero ha representado sus ventas en un diagrama de barras los kilos de fruta que ha vendido. Entonces, aquí nos dice melocotón, plátano, pera, naranja y manzana. Nos dice cuántos vendió de melocotón y así sucesivamente. Entonces, tenemos aquí las preguntas. ¿Cuántos kilos de pera ha vendido y de naranjas? No van a contestar, ¿no? ¿Cuál es la fruta menos vendida? ¿Cuál es la moda? Entonces, ahí miramos cuál es la moda. Listo. Por aquí tenemos la segunda. ¿Cuántos kilos de pera ha vendido y de naranja? Ah, no, perdón. Esta es la ley tercera. Juan ha representado en el diagrama de barras el número de personas que ha participado en las actividades de la Semana Cultural. ¿Ya? Entonces, ¿qué lunes? ¿Cuántas personas participaron el lunes, chicos? 140. 140. El martes llovió. 140. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos las preguntas. ¿Cuántos participantes hubo en los tres primeros días? Y en toda la semana. Entonces, miren aquí que ya me están diciendo cuántos participaron en toda la semana. Tengo que mirar cuántos participaron el lunes, cuántos el martes, el miércoles, jueves y el viernes. ¿Y qué hago para saber cuántos en total participaron? Lo sumo. Muy bien. Sumo todos esos datos. ¿Vale? Luego, la cuarta. La cuarta es la única que tienen que hacer un diagrama de barras. Listo. Las otras es como responder conforme a la información. La cuarta hay que hacer un diagrama. Bueno, hay que hacer dos. ¿Listo? Dice. Construye un gráfico doble con los datos de la tabla. Dice meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bicis de paseo y bicis de carretera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas bicicletas de paseo se han vendido en el mes de enero? Es decir, están hablando de ventas. ¿Qué hacen ustedes? Tienen que hacer una tabla de frecuencia. Perdón, un diagrama de barras para los que compraron bicis de paseo. Y hacen otro diagrama de barras para los que compraron bicis de carretera. Entonces, ustedes hacen lo mismo. Bueno, si quieren hacerlo en Excel, lo pueden hacer. Si lo hacen a mano, no pasa nada. Listo. Es lo mismo. Profe, ¿cómo se copia y pega a...? Listo. Ya les explico. Como ustedes, lo más sano y lo más organizado que pueden hacer es enviarlo por Word. Les voy a explicar. Listo. Supongamos de que este es el punto... Supongamos de que es el punto número 8 de nuestra actividad. Entonces, ustedes colocan tabla de frecuencia. Bueno. Yo ya tengo mis datos que están acá. Listo. Estos son los datos. Un segundito. Yo los puedo copiar y los puedo pegar acá. ¿Cómo los copio y los pego? Presten atención. ¿Ya saben ustedes resaltar una imagen, un texto? ¿Ya saben resaltar o no saben resaltar? Sí, sí, yo no sé resaltar. Los que no saben, no pasa nada, chicos. Estamos aprendiendo. Si no, les recuerdo. Vamos hasta aquí. Le damos... Sí, profe. Muy bien. Eso es bueno. Eso es bueno que vayamos conociéndolo. Le dan clic izquierdo. Teclado resaltan y hay dos formas. En el teclado, con el teclado y con el mouse. Si ustedes ven en su teclado, a mano izquierda abajo, hay una tecla que dice Control. ¿Sí la ven? ¿Sí ven esa teclita que dice Control? Sí, Nietzsche. Listo. Sí, profe. ¿Yo qué hago? Si yo quiero copiar... Si yo quiero copiar este tabla de frecuencia, yo hago lo siguiente. Control más C. ¿Listo? Es decir, le escribe... Le oprime en Control más la letra C al mismo tiempo. Entonces, yo puedo hacerlo así. Resalto. Le hundo Control C. Ahí ya lo copié. Mire que me lo resaltó. Yo voy a Word y quiero pegarlo. Claro. Y para pegar, Control V. Muy bien. Control V. Control V. Control V. Entonces, le dicen Control V y él se copia. Miren, ahí quedó organizadito tal cual como lo que usted resaltó. Otra manera puede ser la siguiente. Ustedes lo resaltan. Ya le van a dar clic derecho. Cuando le den clic derecho, acá hay una opción que dice Copiar. Ustedes copian y van a donde vayan a pegarlo. Ah, lo voy a pegar en Word. Entonces, vuelvo y le doy clic derecho. Y, bueno, aquí no me salió pegar. Pueden hacerlo de la siguiente manera. ¿Listo? Si no le sale la opción Pegar, como en este momento a mí. Ustedes le dan clic derecho. Si aquí, miren, aquí debería aparecer Pegar. Si no le aparece Pegar, acá dicen Opciones de Pegado. Entonces, usted no le da clic. Solamente póngala encima y miren cómo aparece. Mantener formato de origen. Formato de destino. Bueno, aparece en muchas maneras. Usted le da, cuando ya haya encontrado la que a usted le interesó, le da clic. Bueno, ahora. Un segundo, por favor. Ahora, ya está la tabla de frecuencias. ¿Qué me falta por colocar, chicos? Diagrama de barras. Entonces, ¿qué hago? Recuerden. ¿A dónde tengo que ir para poder hacer mi diagrama de barras? A donde dice Insertar. Busco un diagrama de barras. Le doy clic y miro cual quiero que me salga. Bueno, en este caso, bueno, se cambiaron los colores. Bueno, no sé incluso por qué me la cambió el diseño del gráfico. Un segundito. Borremos esto. Un segundo que se me puso como loco esto. Resalto la información. Control-C. Ve, perdón. Voy a Insertar. Y me muestran los gráficos. Ahora. ¿Cómo le habíamos colocado? Comida rápida. Ustedes, para podermos pegar esta tablita, hacen lo siguiente. Le dan clic a la tabla. Listo. Un segundito que no me quiere dar clic. Le dan clic. Encimita. Bueno, que salga como esta X aquí encima del clic. Le dan Control-C. Y cuando vayan a Word. Ay, este mouse le dio por fallar. Le dan Control-V. Y miren que quedó otra vez. La misma gráfica, pero ya quedó como imagen. Listo. No es complejo. Obviamente, pues, la idea es nosotros incursionándonos con esto, conociéndolo un poco más, lo vamos a ir trabajando. Bueno, venga un minutico por aquí. Bueno, ya están las preguntas por resolver. Chicos, voy a pausarlo un segundo.